Hey, chavales de YouTube, mi nombre es Estefe y aquí estoy con mi gran amigo de Aza. ¿Qué tal? Muy bien. Que hace ya mucho tiempo que no grabo con él, cuando antes tenía el canal mitad suyo. Era mitad mi hermano, ¿sabes? Y bueno, vamos a hacer una misióncilla de estas, como habéis visto en la portada, que es la del camión, la del Phantom 20. Y puede que notéis un poco de peor calidad de mis cascos, que no los llevo puestos y es porque se me han roto. Pero bueno, no pasa nada. ¿Puedo grabar? Eso es. Pero bueno, tampoco se escuche a pésimas cálidas, ¿sabes? Pero eso también tiene el documento. Ahora tengo la excusa para comprar unos auriculares mucho mejores. Vale, pues ya está, vamos para adentro. Vamos a comenzar ya con la misión, ¿sabes? Ahí, ahí. Vamos a ver qué tal se nos da. ¿Qué tal? Eh, no sé si lo has hecho esta alguna vez. ¿Te acuerdas de los helicópteros? Sí, no, el negro se ha quedado. Mira, ahora, mira, están los helicópteros. Bueno, ahora, ahora. Es crío. ¿Y cómo no vas a conducir tú, oye? Hombre... Vas a pilotar. Yo soy aquí el crack de los helicópteros. Vale, ve al... A ver, ahí dónde está. Ahí, vale. Eh, a la izquierda. Está... Está como en un almacén o algo así, no sé. Pero bueno, no pasa nada. La pregunta importante, ¿tú la has hecho alguna vez? No. No. Nunca la he hecho. Pero bueno, no pasa nada. Ah, está aquí abajo. Está en modo espectador. ¿Hay alguien en modo espectador? Sí, lobby 486. ¿Me tiro? A ver si quieres. Vamos ahí. Madre mía, voy todo negro. No me habías fijado. ¡Ah! Voy todo negro. Ahí... Oye, aquí no hay nadie, eh. ¿Cómo? ¿Cómo que no hay nadie, eh? Está el camión aquí. No, no, me pone a esperar al resto del equipo. No hay nadie aquí. Porque está el camión aquí. Ya, ya. Ahí la canterrizamos. Qué bueno. Madre. ¿Conduces tú o conduzo yo? Me da igual. Oye, voy a conducir yo. Quiero probarlo. Por favor. Vamos allá. Lo que no sé es por qué llevo la bolsa esa de los golpes. Sí. No se oye. Ni se la quita ni nada, ¿sabes? Para conducir. Básico. Claro que no. Es chulo hasta para conducir. Sí, sí, sí. Oye, ¿no hay coches ni nada en la calle o qué pasa? No, porque me tienen miedo. ¿Han visto el cacharro que llevo delante? Ahí, ahí, ahí. Hola. Está bueno. Bueno, a ver, ¿dónde hay que ir? Eh... Ah, que no te sale, tío. Que sale, ¿no? Sí, me sale, pero quiero saber el final, el final. Oye, que a lo mejor esta es la misión más pésima de todo GTA, ¿no? No creo, ¿no? Pero ahora no hay nadie. Ahora solo tenemos que llevar el camión allí y está. Pero, ¿dónde es, me refiero? ¿Dónde es? ¿Hay mucha distancia? Bueno, no, ya está, aquí... No, no, sí. Quedan 700 metros. Hostia, vaya, es verdad. No, pero habrá segunda parte, habrá segunda parte segura. No creo que sea llevarlo y ya está, ¿sabes? No, sí, sí. Eso... Seguro. Mira. Ahí está. El principio. Bueno. ¡Hala, ala, ala, ala! Venga, venga, venga. Venga, venga. Venga, venga, venga. Venga, venga, venga. Hay que proteger la zona. Tranquilota. No, hay que coger la droga. De un carrito. A ver. Ahora sí. Hostia. Vale. Yo veo la de... Algo ahí. ¿Te están matando o...? Sí, un poquito. Un poquito. Un poquito. Ahora te están arrancando ahí un poquito de... Entonces parece que demos el camión. Vale. Eh... Métete en algún sitio para poder bajar, ¿no? O bueno, bájate ya, hombre. ¿Qué más? Yo sí. Yo sí me puedo bajar, ¿eh? Pues... ¡Oh, no, no, no! ¡Corre, corre, corre! ¡Uf, yo! ¡Uf! Yo no sé, pero son los mejores del mundo ellos. Nada, nada, nada. Un flipante. Listo. La bolsa sí, porque es para... Para la coca, pero de resto no... Bueno, para la boca. Es un coca, ¿no? Es droga. No. Coca, no. Es droga, en general. Es droga. O sea, creía que... Sí, tío. O sea, no especifica. Pero normal siempre es coca, ¿eh? A todo mundo. Sí, sí. Esto es lo más normal. A ver, estoy dando los pies. Vale, aquí hay una furgoneta, ¿eh? Por si vienes a New Party. Sí, no. Es que habrá que robar las dos furgonetas. Sí, sí. No más seguro. Pues nada, vamos a ello. Hostia, hay una que está un poco jodida, ¿eh? No, no. Hay que coger... Hay que coger la droga de los carritos. Sin más. O sea, no hay que robar las furgonetas, ¿no? Cuidado, cuidado. Te mata. Protégeme. Vale, te cubro. Sí, que me están dando, ¿eh? Ya, ya. Si es que hay mucha gente. Si es que hay mucha gente. Si es que hay mucha gente. Pues protégeme mucho. Madre mía. Corre, corre, que tengo que... Estás agribillando, ¿eh? Vamos, que tú puedes. Ahora te protegeré a ti. Estoy reventando el rodón. Vale, yo tengo que coger. Tengo que coger yo de otros carritos, ¿vale? Para que lo sepas. Hay dos carritos y yo tengo que coger de uno en tu y dos. ¿Ya lo cogiste todo o todavía no? Vale, ya he cogido toda la bandeja. Espera, me voy a poner un poco de vida. Sí, ya tú. Para coger. Para coger una bandeja. Sí, sí. Recopérate vida ahí. Y mientras, voy matando por aquí, ¿vale? Y ahora recoger. Buah, pero si te hemos rodeado. Sí, sí. Es muy típico. Vale. ¿Recojo yo y me cubro? Sí. Oye, ¿dónde está el otro? Va, empieza a coger, ¿vale? Ahí está. Espera, espera. Voy, voy, voy. Vale. X, 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 X. Esto suena muy mal, ¿no? Sí, es un triple X. Sí, sí, sí. Venga y... Oye, ¿hay que cogerlo todo, todo, todo o...? Sí, venga. Madre mía, pues no queda nada todavía. Ya. Venga, aquí tú puedes. Yo le estoy dando lo más rápido que puedes. Ya, te he pisado, te he pisado. Qué va, hasta me estás liquidando. Métete detrás del muro para que no te maten. Y te cubres. A mí no me están dando, eh, para... Vale. Vale, ya puedes ir cogiendo el cañón. ¿Ah, sí? Vamos, sí. Vamos. Vale. Si puedes, ponte vida o algo, eh. No sé cómo irás, pero... Nos largamos. Mientras sube, me voy a poner un poco de... ...dilaje. Nos podemos ir. Ahí estamos. Vale, pues el camión básicamente es para despegar la zona. Sí. Madre mía, eh. Pero revienta bastante, eh, el camión. Hay que decirlo. Es como coche rampa, pero sin que salten los otros. Simplemente los apartan. Sí, sí. Sí. Bueno, ahora estamos a tres kilómetros, no llega. Supongo que me saldrán coches, eh. Vamos a tomar por culo. Yo colo. Pero los que revienta, los manda para... Mira, otro. Aquí, venga. Venga. Muy bien. A dos ruedas, eh. ¿Qué te parece? Sí, sí. Súper a gusto, oye. Por aquí, por aquí. Vale. Esto ya está hecho. Vale, un kilómetro queda ahora. Hombre, es un poco jodido la parte esa que estás cogiendo el dinero porque te están disparando todos, pero quitando esa zona... No, Dios. Ahí se me peore. Y porque estamos... Imagínate hacerlo sin hablar con nadie, o sea, sin estar hablando con el grupo, ¿sabes? Sí, no te protegen. Ahí sí que es jodido. Tiene que ser eso entonces ya ahí... Una locura. Es como los golpes estos de los kates. Sí. También, cuando son con giki... Madre mía, qué difícil. Sí, sí, porque... Eh, hace... Quieres hacerte una cosa y no puedes porque él, como él se entera... No puedes hacerla. Y ya está. Pa. Te voy a querer por la policía. Por cuatro que me salen. Mira aquí, ahora, ahora. Mira, mira, otra. Mira, ahí está. Venga, OSLU. Explosión ahí. Digo, pero es que lanzaste el camión para allá pasado. Madre mía. Vamos, ya estamos aquí. Mira, pierda la policía. A ver. Avientalos. Ahí está. OSLU. Pelo flipando, apologize. Ahora, ¿qué pone? Coge la droga... ¿Ves cómo hay más? Ya me he extrañado a mí. Ey, que le estoy disparando y no puedo, eh. A ver, ¿te quieres morir tú? Mira, 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 que me sacan y todo. Vale, vale. La cojo yo, ¿vale? Espera un momento. Uy, mi vida, mi vida, mi vida, mi vida. La cojo yo y tú mientras... Espera, espera, espera. Vas ahí haciendo... Vale, vale, vale. Vamos, vamos, vamos. Coge, la coge, la corre, corre, corre. Dispante. Dispante, me encanta. Me ha faltado que me miraran mal y me moría. Vale, vale. Vale, me están disparando, pero muy a saco, ¿eh? No, no, o sea, a mí también. Si me estoy... No, no, supera. A la de la mierda. Vale, toma por gola. Es que es difícil la misión, ¿eh? Esta parte, esta parte sí. Esta parte ya es bastante más jodida. Yo creo que la anterior es más... Aquí es que la más bajada es que se van agribiando. Es que es muy flipante. Sí, muy flipante. Yo creo que me va a tardar a la mayoría, los dos, antes de hacerlo todo. ¿Hay que empezar al principio? No, vale. Vamos. No, pero no tenemos dinero, ¿no? No tenemos... En la bolsa pone que está vacía. No tenemos... Pues no sé, David. Tú, la vez que nos pone y... ¿Cómo es esto, no? Voy a ponerme el blindaje, porque... Miren, madre mía. El viento y mucho. Ah, pues tú con tu sabía, ¿eh? No, eso estaba mirando el blindaje y... No hay ni policía. Por ahí. Están los cones y no está la policía. ¿Qué te ha decidido? Quiero los cones que fueron, ¿sabes? A comer. ¿Qué te ha pasado, manito? He engañado a ruedas también. Madre mía. ¿Nacionado? No, si, el tema va a ser ahora cuando lleguemos a la gasolina de laera. ¿Qué? ¿Qué haces? Venga, que tú puedes... Ahí. Madre mía. ¿Para la próxima conduces tú, vale? Sí, ya me doy cuenta, ya me doy cuenta. Yo pensaba que yo conducía mal, ¿eh? Tanto que los útiles... Y te pasas y todo. Y ahora me paso, ¿sabes? Oye, de verdad, me he pasado. Si mal camión ni frena. ¿Me dejas frenar con la antelación? Ah, bueno, ya no te acuerdo, ya no te acuerdo de conducir. Madre mía. Un chipón. Un kilómetro que queda. Ahí, ahí. Ahí, la frenada. Perfecto. Muy bien. Te tengo que enseñar a conducir, ¿eh? Antes tú me ganabas a mí, pero ahora ya has perdido mucho nivel. Ahora ya no. Ya, ya. Aquí nos hemos quedado. De afuera de aquí, hombre. Ahí, ahí, ahí. A ver cómo le revientas ahora a estos. Vamos, vamos, vamos. Ahí yo te llevo. Pues me llevo el camión, ¿sabes? Porque me gusta. Vale. Ahí se han quedado todos reventados. Vale, ahora empezamos la fiesta. Hola. Vale, espera. Ahí. Vale. Voy a intentar robar. Ahí está. Ahí está. Vamos a matar a estos. Y comienzo con el lugar. Vale. ¿La coges tú o lo coges yo? No da igual. Va, coge lo tú. Vale, me asio a proteger. Sí. Vale. Vamos a ello. Ahí. Ahí. ¿Te dejas el dedo? Esto es como el del banco, el final de los Hades. Es que es muy flipante. La X ahí se deja... La estoy desgastando y todo ya. Ya no funciona, ya para la presión. Vale, ¿cómo va? Vale, ahora sí. ¿Ya? Sí. Vale, pues nos vamos. ¿Me busco yo? Me da igual, como viera. Vale, me subo, me subo, me subo. Vale, ya estoy, vamos. Uy, por favor. Subí un poquito, eh. Vale, voy a comer algo para que... Ya, sí, yo me voy a poner también el blindaje. Vale, me puse blindaje y comí repetitivo, porque madre mía. Viene preparado hoy. Llevo ya cinco blindajes gastados, a ver. Vivo poco. Vale, ahora eh... Ahora está lejos, eh. Hay que ir a la mitad de la autopista, básicamente. Y no sé para qué, y estoy viendo, estoy mirando, que hay como controles, ¿sabes? En plan... Ahora me salen las palabras. Barricada. Barricada, sí. Pero bueno, eso es lo bueno de este coche. Que se disfruta. Vale. Nos agrada la mierda hoy. Y el civil también. ¿Por qué podemos? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Lo más guapo es que ponen una ahí y están en dirección contraria. Es una extra buena. Sí, pero me ha disparado y me ha dado, claro. Es el carro, eh. Venga, ir. Atentos los coches de policías. Uno. Y dos. Y por detrás, como a ellos les gusta. Ay, me llevas, compañero. El hay estuviendo ofendido, ¿vale? Antes de todo. El helicóptero. Ya, pero al helicóptero no creo que llegues, ¿vale? No, no le puedo dar así con el pico para arriba. Le hago un caballito. Hombre, a lo mejor así. Pues mira, a lo mejor es difícil. Ya estamos llegando. Mira, esto. Mira, esto. Madre mía. Esto es lo que vi yo en el mismo. A la mierda. A la mierda. Madre mía, tío. Es que encima la policía está aquí en plan. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? No, 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 no. Sigue para adelante. Métete detrás de la... No, hombre. Bueno, pues nada. Ya, pues nos quedamos aquí. Ahí estamos. Me cambio de sitio para bajar. Muy bien. Aquí ya está. Muertos. Vale. La cojo yo mismo o tú. Es igual. ¿Puedes cogerlo? Sí. Por otro. Como que puedo. Como poder, puedo. Mientras puedas cogerlo, me da igual. Ahí estamos. Hasta que se me llene la bolsa y luego ya tendrás que cogerlo tú. Pero como nos han quitado lo de la primera parte cuando nos han matado. Hombre, pero está hecha esta primera parte también. Sí. Es verdad. Es bueno. Pues sí, me están disparando del helicóptero, creo. Ya. Y a mí también, tranquilo. No, no. No. Dejad. Ya no podemos ir, ¿no? Sí. Si quieres conducir... Bueno, si quieres conducir tú, pues no. Pues te quedas. No, para, para, para. Pues sí, pues oye. Corre. Corre, corre. Corre, corre. Me estoy quedando sin cuidado Madre mia, otro vinagre Recuperate Y continuamos Tu conduce, ya esta, yo estoy recuperado El video va a ser largo Si, el video va a ser largo La bolsa ya la he llenado Ahora si que tengo que recogerlo a ti Vale, yo tengo la bolsa mas vacía Que nada Esta muy vacía Ahí esta Como revienta el camion Vamos a mirar el mapa Mira, mira, mira esto Ahí, ahí, venga, venga La de policia que habia ahí Justamente estaba mirando el mapa en ese momento He vuelto justo cuando estaban volando un poco de coche Vale, vale Dos kilómetros Si, pero ahora es el pueblo Y llegas al aeropuerto ese de Trevor Si, al pequeñito Es que no frena, tío Eso es lo que odio del camion, en verdad Que no freno Me da que podes meter para la derecha, eh Campo otra vez Si, si, viene a ver Pero, 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 mira Pero, haciéndolo bien, eh Venga, un tractor, que tal Bañero Está bajando un poquito Ves, ahí nos hemos ahorrado por lo menos medio kilómetro Al agua, venga, eh Vale, eh, yo creo que esto ya es lo último porque no hay policía, eh Si, ya está, ya no tenemos que coger más nada Ala, 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 venga y... Bueno, pues yo bajo por aquí Venga, pues, cuidado que te mato Si, solo falta eso Si, solo falta eso Me extraño que por aquí no hay nadie No, no, es que esto ya es lo último, ya, eh Ahí estamos Ahí estamos, pues muy bien Misión superada Ahí, ahí, ahí Te imaginas que ahora me pongo a fallir Madre mía, tío 13.900 Ahí está Mira, subo hasta de nivel Subiste de nivel, cuyo Yo me quedé ahí a la mitad, ¿sabes? Bueno, voy a despedir ya el vídeo O sea, te espero que os haya gustado Y nos vemos Hasta la próxima, chavales Adiós Adiós